en el marco de la instalación formal del grupo de coordinación Michoacán integrado por autoridades estatales y federales se decretó como prioridad la detención de Servando Gómez Martínez Arias Latuta y en consecuencia la desarticulación definitiva de los caballeros templarios. Una de las prioridades de este grupo será concluir el desmantelamiento del grupo delictivo denominado los caballeros templarios. A base de de trabajos de inteligencia podamos ubicar sigue siendo prioritaria la captura del este líder que usted mencionó. Este grupo integrado por autoridades policiales del estado, mandos del ejército y la marina se comprometió a sostener reuniones de coordinación con todos los sectores sociales de la entidad y entre otra de sus prioridades se encuentra a brindar las condiciones de seguridad durante el proceso electoral. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. A brindar las condiciones de seguridad que permitan sostener al estado un proceso electoral en calma, se comprometieron integrantes del grupo de coordinación Michoacán. En el caso específico del proceso electoral que se viene, nuestro trabajo es que haya las condiciones de seguridad que permitan a los michoacanos participar libremente en sus movimientos, en todo para para que manifiesten sus sus preferencias. Felipe Gurrola Ramírez, mando especial de este grupo, recalcó que no viene a sustituir al comisionado Alfredo Castillo y descartó la desarticulación de la fuerza rural del estado, así como suprayó también que en breve se comenzará la detención de toda persona que porte armas sin permiso para hacerlo. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. Felipe Gurrola Ramírez, mando especial del grupo de coordinación Michoacán, informó que se blindaron las fronteras del estado con otras entidades para evitar que otro grupo delictivo ingrese tras la casi desarticulación de los caballeros templarios. Estado de México, Guerrero, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, tenemos de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, tenemos gente que está destacamentos en puntos específicos precisamente para evitar el efecto de que salgan o se muevan delincuentes de un lugar a otro porque en efecto eso sucede cuando se tiene control de un área ya vienen de otro. El grupo de coordinación Michoacán está integrado por manos de las policías estatales, los comandantes de la veintiún y cuarenta y tres zona militar, comandante de la décima zona naval, el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, la delegada de la PGR en Michoacán, el comisionado estatal de la Policía Federal y el delegado de la Secretaría de Gobernación, quienes son encabezados por el gobernador del estado Salvador Jara Guerrero y Felipe Gurrola Ramírez, mando especial para la seguridad. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. En Morelia fue asesinado a tiros el empresario y exdirigente municipal del PAN Eduardo Flores Vizcaíno. El asesinato del empresario tendrá varias líneas de investigación, una de ellas los litigios que sostenía con el propietario de terrenos en un fraccionamiento de su propiedad, caso por el que fue detenido en febrero de 2014 y después liberado bajo fianza. Otras líneas de investigación buscarán saber si tenía amenazas por su actividad empresarial y también se tomará en cuenta su labor como político en el Comité Municipal del PAN en Morelia, del que fue dirigente del 2005 al 2008. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. Luego de la balacera del sábado en la colonia Vistabella de Morelia y del asesinato este martes del empresario y exdirigente panista Eduardo Flores Vizcaíno en Lomas de Santa María, habitantes del rumbo exigen mayor seguridad. Estamos viviendo una situación de demasiada inseguridad debido a honestamente a la falta de seguridad que nos brinda el Estado. La verdad es la violencia ahorita está muy pesada y pues debería de haber más orden en esta sociedad. El empresario salió de sus oficinas en Lomas de Santa María cuando dos hombres se acercaron a él accionando pistolas automáticas con las que le ocasionaron una muerte instantánea. Para Guasar TV, Sandra Guasar TV, las noticias de Michoacán.